Este es un breve informativo de Noticias 12. Aprueban ley que declara el 30 de mayo como feriado nacional. Los incendios forestales, el despale y la sequía, continúan afectando la reserva de Dipilto. La Organización Panamericana de la Salud asegura que Nicaragua recibirá más de 2 millones de vacunas en el 2022 a través del mecanismo COVAX. La Comisión de Justicia de la Arquidiócesis de Managua emitió un nuevo mensaje donde demuestra su preocupación ante la situación del país, por lo que hace un llamado a mantener la oración. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.